Música Yo estoy aquí Yo estoy esperando aquí Hay tipo donde usted me dijo Yo estoy esperando que cruce Nada más yo estoy yo solo aquí Esto es la vaina No, pues está bien Yo lo estoy vaciando aquí Yo estoy aquí en el callejón Sí, sí, patrón Yo estoy vaciando el tipo Sí, sí Está ahí Esto está frío, frío, frío Por aquí, sí Está todo Cruzando por aquí Yo vuelvo a ella Me cruzó Está aquí, está aquí Yo lo tengo ubicado Está todo Está ahí No, esto está líquido Por aquí Pero aquí no hay nada Patrón, bueno El loco llegó Yo lo que estoy decidido ¿Qué es lo que? Está aquí Dame la coordenada Frené, detone, detone Detone Tengo por lo menos dos o tres minutos aquí esperando Yo no veo nada ¿Quién fue que usted me mandó a entregar esto? Como dice que coge que usted me lo va a mandar Es para yo entregárselo Y me llamo para atrás Para yo saber, oye Yo estuve hasta aquí Está todo Sí, sí, sí No, esto ya de todo Andesito Donde usted me dijo Pues está bien ¿Qué es lo que patrón? Yo tengo fraco aquí Y estoy, ya tú sabes, desesperado ¿Qué es lo que ejecutó el tipo? ¿Le doy? No, no, no Yo lo voy a tirar abajo Entonces pues está todo lo tiro para el aire Pues está bien No, no Vamos a retirar los míos Es mi madre, compadre Mierda, pues de verdad que están tirándose a este, compadre ¡Alto el juego! ¡Alto el juego! ¡Chayos, sal! ¡No, no, no! Este patrón Ese patrón ¡No, sal! ¿Cómo así, compadre? ¡No, sal! Mierda, con ese patrón ¡Claí! ¡Claro, cabrón, patrón! ¡Esa gente! ¡Ese, cabrón! ¡Oye, compónganseme ahí! Que estemos de nuevo a hablar ¿Y el saludo? ¿No lo van a dejar? ¡Claro, cabrón, 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 cabrón! ¡A mí, tú, cabrón, cabrón! Ustedes dan Para ir y ir a Estados Unidos a pelear Han superado una prueba Que nadie la ha podido superar En el entrenamiento Así que La han pasado muy bien La bala la hicieron como era Así que Muchas felicitaciones por su entrenamiento Acaban de pasar la primera prueba Mañana De gol, patrón ¿Y cómo usted lo manda así, patrón? ¿Qué le pasa a nosotros? ¡Claro, patrón! ¡Claro, patrón! ¡Claro, patrón! ¡Ese tiro te lo sabe! ¡Ni uno sin saber y sin nada! ¡No, patrón! ¡No, patrón, patrón, patrón! ¡Silencio! Que le voy a explicar ¿Por qué es eso? Porque cuando uno lo manda a una misión No son muchos los que sobreviven Y ustedes en esta misión Ninguno salieron avaliados ¿Entienden? Supieron manejar la situación Así que Muchas felicitaciones A cada uno de ustedes Así que Antes de empezar Hagan el saludo de nuevo Así que Muchas felicidades Amativo Supieron usar su arma Muy bien en la orden Así que Pueden ir cada uno A descansar Muévalo Muévalo, vaya Ya lo que estábano Con el mojón Todo era lo que le va a pasar mañana Porque mañana lo que viene es mi grande Mañana lo voy a poner a arrañar Así Hoy sí, hoy tengo que llamar a los muchachos La mañana te va a complicar Quien secuestra a los dos hijos del presidente Déjame llamar a los dos muchachos ahora Alo ¿Qué es lo que es mi patrón? ¿Qué es lo que es patrón? Oye, patrón me está llamando ¿Qué va a usted patrón? ¿Tienen otra misión? Vamos, tato Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá, tato Voy para allá, está bien Déjame enterarlo ahí para reunirnos a nosotros Tranquilo Esperen que lleguen todos Ok, mi jefe Tranquilo por ahí Esperen que lleguen nosotros ¿Qué es lo que es mi papá? Bien maldazo, mi patrón Venga, sientese tranquilo ¿Verdad? Hay una misión muy peligrosa Si nadie puede salir herido en esta misión ¿Cuál es mi patrón? Tienen secuestrado a los hijos del presidente ¿Verdad? Si Un niño y una hebra Ya donde tú hacemos a gente que tienen andalos Tranquilo Que esto no se puede hablar mucho Que las paredes tienen un hito Tú sabes que nosotros somos imparables Tú sabes que la misión que tú nos pones siempre Nosotros la resolvemos Porque nosotros tengamos la técnica para eso Bueno, cada quien va a recibir su coordenada Lo que va a hacer ¿Entiendes? Van a trabajar en equipo Bien formados Patrón, está bien Así que Nos vamos a jugar ¿Y esa gente no se puede dejar ahí, patrón? Nadie, solo el niño y la niña deben quedarse con vida Ok, patrón Ok, está bien, patrón Así es Muévanos, equipo Váyanse los tres juntos Eh, la vaina está en el teléfono La ubicación en el teléfono Sus coordenadas les llegará de una vez ¿Y esta? Si yo fuera a buscar No se preocupen, están sus coordenadas Ustedes llegan Está bien, vámonos ¿Cómo te sabes, patrón? ¿Cómo te sabes, patrón? ¿Cómo te sabes, patrón? Guay, estamos en adelante Estamos a ti Mira, patrón Venga, mi jefe Venga, mi jefe Ya usted sabe Yo espero que esa misión le vaya muy bien Que son dos gente importantes La niña, el niño y el presidente Yo no quiero perder la vida Aquí no nos va Aquí nos van a matar No, 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 no Cuida, muchachos Deja que llegue el bueno, de esto Que nos van a matar A Dios nos van a matar No, ¿cómo que no? A ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso me tiene cansado. Vamos, vamos a matar. Vamos, no venga. y y y y y y y pero oye oye yo tengo mucho mucho aquí cinco millones de días por el mucho cuando yo voy para allá yo lo freno ¿Está todo? Mi patrón, estoy ubicando el tipo. Están aquí los chamaquitos. Están aquí ubicando. Vamos a hacer una emboscada, oye. Está todo en todo. Vamos a hacerle una emboscada. Dime, dime, dime. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que hay que hacer es una emboscada. Están ahí mismo, oye. Están ahí mismo, oye. Uno se la va a poner antes. Uno por allá atrás. Uno por allá atrás. Lo vamos a meter en medio. Oye, me voy a dar por aquí. Voy por ahí. Voy por aquí. Esta misión no la podemos callar. Lo voy a caer por aquí. Esta es la cuba, oye. Voy ahora. Voy a ver ahora. Para la pegar. ¡Arre! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay me amas! ¡Toma! ¡¡¡¡Sobre!! ¡¡¡Sobre!!! ¡¡Sobre!!! ¡Sobre! 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 no sé si se va a salvar este tipo, ahora en esta vuelta eso vamos a matar vamos a matar están a tirar esta gente detrás de que la menina Váyate, 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 váyate. Ahora todo, mamá hambre ahí.